Ven, acércate un poquito más, sacúdeme la soledad Dibuja con tus dedos mapas en mi cuerpo Y ven, rescátame de la ansiedad y rómpeme por la mitad Recórreme porque en mi piel hay un incendio Ven y apágame las ganas Ven y amárrame a tu cama Ven y piérdete en mi boca Ven, 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 ven Y llévame hasta el cielo Ven y sálvame del hielo Ven, haz que me vuelva loca Ven, 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 ven Ven, rescátame de la ansiedad y rómpeme por la mitad Recórreme porque en mi piel hay un incendio Ven y apágame las ganas Ven y amárame a tu cama Ven y piérdete en mi boca Ven, 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 ven Y llévame hasta el cielo Ven y sálvame del hielo Ven, haz que me vuelva loca Ven, 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 ven ¡Gracias!